El Pajarito A las chicas en la calle Que detalle Se cruzaba un sobre todo De ese modo Andaba bien navegado Encuerado Se lo abría de repente Y a la gente Enseñaba sus vergüenzas Que indecencia El lobo pero se andaba suelto Por las vecindades Enseñándole a Caperucita Sus intimidades Pero un día Una señora luchadora Que no sospechaba nada Muy confiada Iba por la calle oscura Con premura Y la sorprendió el temido Pervertido Ella muy tranquilamente De repente Agarró al terrible mito Por el pito Y le dijo que quería A hacer con esa cosita Pequeñita Y aterrorizado El pobre tipo Solo digo así Con esa cosita Pequeñita Que lo hace No termina aquí La historia Sin memoria Sin memoria De aquel pobre depravado Destichado Que fue como un corderito Por el pito Llevado a la policía Ese día Una playa de nudistas Esnodistas Contrato al degenerado Encuerado Para andar de vigilante Muy campante Muy campante Persiguiendo a los vestidos Confundidos Oblividos Inhibidos Muy felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!